Hoy a su jaula Dream Glow y de inmediato abren las compuertas y están en carrera. Andy Warrior sale a dominar en los primeros 125 metros, despega a tres cuartos de cuerpo, Green Money al segundo lugar, a cinco cuerpos para el tercero. Dream Glow que domina por solamente el pescuezo a By My Side, última a unos 12 cuerpos ya queda Serely. En los mil metros, Andy Warrior se despega por un cuerpo, Green Money al segundo lugar, a unos seis cuerpos para el tercero. Se coloca By My Side a cuerpo y medio, Dream Glow queda cuarta, a unos 25 cuerpos ya y alejándose está Serely. En los 700, Green Money ataca la parte de afuera y se está emparejando con Andy Warrior a siete cuerpos. Dream Glow o By My Side tiene todavía el tercero, a cuerpos y medio, cuarta está Dream Glow. Van acercándose al poste de los 400 metros finales y Green Money pasa por un cuerpo a la delantera. Andy Warrior al segundo lugar, el resto está lejos. Entrando ya en la recta final, Green Money se despega con dos cuerpos, Andy Warrior para el segundo. Aquí en los 150 metros finales, sigue dominando. Green Money despega tres cuerpos, aquí en los 50 ya tiene el triunfo asegurado. Está ganando Green Money por unos tres cuerpos para el segundo, Andy Warrior. El tercero es de Dream Glow, luego By My Side a 200 metros del final, viene todavía haciendo honor a su madre Serely.